bueno muy bien penúltimo programa rumbo al ascenso exacto fernando sí cómo andan que cuenta muy bien fernando un saludo a toda la audiencia y nada ya terminando lo que es el año no sé no vamos a nada de fútbol en el primer bloque no vamos a nada de fútbol no vamos a nada de fútbol y qué vamos a hablar y a mí me gustaría hablar de no sé el arbolito si lo armaste arbolito ya el otro día el arbolito que me acuerdo es el de cerro largo cuál es el de cerro largo se acuerdan el pueblo arbolito no pero armaste arbolito en tu casa sí 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 pero lo armás vos o no mi señor yo armo el pesebre ¿armás el pesebre en serio? mirá estábamos preguntando otra vez que el pesebre como por ejemplo Diego López por ejemplo lo vendió al pesebre lo fueron vendiendo por parte pero fue vendiendo el pesebre que era todo con el papel aquel tipo ronca pero vos lo hacés grande o un chiquito hermano? no un pesebre manual con manualidad yo tengo bastante manualidad aunque parezca mentira tengo bastante manualidad pará 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 por que me voy a parar sí 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 la verdad hace años lo hice la manualidad pero la manualidad lo hiciste vos sí 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 con un con una caja de de yerba veo que hay una yerba que viene en caja sí y bueno ahí se dice luego esto hace años que te conozco sí 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 tremendo ah porque tenés una foto de eso sí sí ¿sabes cómo es el pasto? goma goma y yerba arriba y ahí queda el pasto en algún momento estoy buscando a quién le va a para quién va el palo pero no ya veo que es verdad no no estoy hablando estoy buscando para quién va a hacer el palo pero no parece que es verdad no 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 es verdad es verdad mirá así que vos te encargas del pesebre yo me encargo del pesebre y mi señora se encarga de la manual la hiciste vos la hizo con amigo de afuera no no la hice yo hace años ahora la casa está media deteriorada con varias tormentas está arriba varios temporales que no se salvó ni jesucristo se salvó ahí no está complicado bueno es un pequeño balance dos minutos tres minutos dejáme mandar un saludo antes a quién así este cumplo a mi sobrina y a mi hija lograron un paso más en sus etapas un beso para los dos de alguien romina en el liceo mi hija que pasó a tercero de liceo ya superó al padre al tío no todavía no yo me salvo pero ya como viene pasó de segundo a tercero con 10 mi sobrino pasó al liceo este con sote creo fue bueno sote y martina pasó a cuarto ya con con este con muy bueno martín va en camino va en camino va en camino como el padre pasado muy bueno sí 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 antes de su fallecimiento pero el saludo para para ellos tres este obviamente y bueno y después antes del cierre vamos a también a dar un saludo porque bueno el último bloque este vas a estar vos con la gente de renta y bueno saludaremos a la gente por las felicidades bueno tres ascensos para mí justos en lo de la segunda división profesional lo que respecta a cerro largo justo campeón el segundo ascenso juventud de las piedras que pelearon ahí cabeza a cabeza y el tercero plaza colonia que fue el más regular en un campeonato muy irregular fue el más regular con mucho empate con una segunda rueda donde había empezado mal y parecía que sí caía pero creo que el partido con deportivo andanado no hubo un cuarto equipo que uno dijera bueno este cuarto le peleó el campeonato fueron muy irregulares los otros el que podía pelear la villateresa que tenía muy buenos puntos de locales pero de visitante fue un desastre y termina bueno termina quedando cerrito cuarto después de ganar la villateresa el último partido que cerrito tal vez con yeladiano hubiera peleado pero sin yeladiano como que el equipo le faltaba la magia le faltaba el toque diferente sí los dos descensos creo que también estuvieron bien fueron los dos que terminaron últimos en la tabla común miramar con una primera parte pésima miramar hizo muy buena segunda parte pero cuando tuvo que concretar no concretó pero la primera parte ganó un partido suelo con Farental y después oriental que luego de la salida de vaquero de cubilla y aquel punto anímico del empate contra cuarenta que lo termina perdiendo en los papeles demoronó a este equipo segunda B nacional bellavista Colón si hubiera ascendido Colón hubiéramos dicho que era justo y ascendió bellavista y decimos que fue justo fue muy 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 parejo el partido que tenían que ganar el partido que era el que tenían que ganar Colón lo ganó bellavista exactamente además durante el año hubo solo un punto de distancia entre ambos o sea era muy parejo los dos equipos y se no tuvieron de todo el año y una liguilla espectacular me decía me decía este enrique ya no sé el otro día bellavista asciende en el año 68 aquella final huracán buceo durante el año no le ganó jugó la final ganó con Rample en el 76 lo decía en la nota del otro día no ganó en todo el año frente a Rample el partido que tenía que ganar lo ganó y esta vez pasó lo mismo pasó lo mismo es como un tema histórico como una cabla también sí claro es tipo como una cabla pero bueno creo que campeonato la verdad obviamente el de la C fue el que rompió mal los hombres ah sí sí porque fue de los mejores de los últimos años con el decorado de la selección también que tuvo o sea los partidos televisados pero hasta la terminización del último partido como terminó el último partido con un estrado con ese papel brillante que ahora sale en todas las competiciones internacionales amarillo y blanco con el color del campeón que no lo tuvo la B eso por ejemplo es que yo creo que el campeonato tuvo justicia al de la B pero le sacaron el playoff y pierde emoción porque el playoff que te daba emoción hace unos días atrás se cumplió un año de lo que fue el ascenso de progreso que fue muy emotivo esas finales con José Teresa te acordás colmado el paladino a no dar más claro la emoción por el partido por lo que se daba eso el campeonato este te da más justicia de los ascensos pero pierde esa emoción que eran los playoff porque era ganar o ganar sin duda bueno un saludo final en este primer bloque en el segundo bloque vamos a tener a la gente de Central en tercero Alfredo Tonello Central Sub-14 Alfredo Tonello el dirigente más antiguo del fútbol uruguayo y en el último va a estar con la gente rentista con Capuche y con Melo no es el último del año va a ser el penúltimo como decías vos pero obviamente para que vos cierres después Fernando el saludo para todos los compañeros las familias las radios que nos tuvieron en este año porque fue imparcial y porque fue la 1410 acá que ya conocíamos todo el entorno y que nos sentimos muy bien los compañeros de acá de televisión que prácticamente ya hace años que nos vemos todos los que nos han dado esa mano la familia que obviamente siempre está y los colaboradores los que permiten también esas publicidades que uno ve tanto en la televisión como escuchan en la radio que son los que nos mantienen también de pie así que bueno felices fiestas y un buen comienzo del año 2019 que ojalá nos encuentre de nuevo Rodigo no, María era lo que decía Martín la verdad que todos los saludos creo que fueron bastante completos concuerdo principalmente a la familia cada uno no creo que es importante darnos saludos porque son los que nos aguantan siempre bueno, muy bien y yo hoy quiero saludar a mi vieja que es el cumpleaños así que un beso un beso muy grande y bueno el saludo final mío lo voy a dar en el último el último bloque porque ya nos están haciendo el corte correspondiente y a los clubes a los clubes a los participantes de las instituciones sea jugador sea técnico sea hincha lo que sea lo que han colaborado con nosotros también muy bueno muy bien corte publicitario y ya volvemos de las instituciones Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas Service, reparación y venta de cortinas plásticas De madera, metálicas y de aluminio Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas Si necesita tranquilidad, Cortiluz Si necesita calidad, Cortiluz 2-507-0358, 2-401-4188 Cortiluz, protege su invasión www.cortiluz.com.uy Carnicería, qué locura Los mejores cortes, la mejor carne, la tiene, qué locura Reparto a restaurantes y parrilladas Abierto de lunes a sábados de 7.30 a 21 horas Y los domingos de 7.30 a 13 horas Carnicería, qué locura General Flores, 3319, teléfono 2-200-8180 Bluestar, servicios integrales, servicio de portería, limpieza, vigilancia y eventos Gonzalo Ramírez, 2097, teléfonos 2410-7562 y 097-091-192 Calufe, tu mini shopping en el Paso Molino Compras, paseos y servicios en más de 50 locales comerciales Disfruta de un perfecto día de compras con total seguridad Mini Shopping Calufe, un lugar diferente, un lugar para vos Agraciada y San Quintín I can't fight this feeling any longer Segundo bloque de Arruba al Ascenso TV Y estamos con el equipo ganador del torneo experimental Bueno, pre-sub-14 podemos decir Que se jugó en el Méndez Piana Y que Central Español fue el campeón Y justamente con ellos son los que estamos en este preciso momento Voy a presentar primero al técnico Sebastián Romero, ¿cómo anda, Seba? Todo bien, muchas gracias por la invitación Bueno, felicitaciones Consiguió el campeonato Me imagino que todo experiencia Y que el título obviamente es algo secundario Pero digo, todo lo que se dio De lo que va a comenzar justamente en el torneo que viene Con esa sub-14 de Central Español Sí, la idea era esa Era poder hacer un campeonato Donde ingresar a un campeonato Donde ellos tuvieran la primera experiencia El primer roce Porque la mayoría viene de Bavio y Fútbol Y sabemos que el cambio De un tipo de juego como el Bavio y Fútbol A un fútbol profesional Es bastante notorio Entonces la idea era Nosotros venimos trabajando con ellos desde marzo Y la idea era cerrar el año Ya con el roce Que lo que van a vivir el año que viene Bien, y bueno Obviamente que para ustedes también, ¿no? Claro Para el cuerpo técnico, para todos Hacer ese puntillazo Y ver en qué momento De cómo están, ¿no? Hacer el balance final Y bueno, ¿con qué te quedaste? De lo que fueron los partidos Y obviamente lo que fue Sacando el resultado Que después obviamente Se condecora con el título Pero que fue lo que te dejaron La actuación de los pibes Se vio mucho de lo que trabajaron Sí, la verdad que bueno Lo que nosotros trabajamos desde marzo Que venimos insistiendo En el mismo estilo de juego La verdad que ellos lo entendieron Lo captaron Habíamos tenido amistosos anteriormente Donde siempre trabajamos lo mismo El jugar por abajo El jugar por las bandas Bueno El siempre dar una opción de pase Principalmente No abusar del pelotazo Y si metes un pelotazo Meter con propiedad, ¿no? Y no tira un pelotazo por tirar Haciendo un buen pase En la edad de ellos Hay que trabajar mucho Principalmente en el orden defensivo Por la ley del offside Fue lo que trabajamos Todavía nos faltan ajustar Algunos detalles Tenemos que ajustar un poco No han hecho demasiados goles A mi gusto Yo siempre digo que primero Hay que defender bien Que siempre en el fútbol Es más fácil lograr hacer un gol Que si vos tenés el arco en serio Y hacer un gol es mucho más fácil Que si te hacen uno Tienes que hacer dos Si te hacen dos Tienes que hacer tres Entonces en eso es lo que tenemos que trabajar En el orden ese táctico Defensivamente Pero después en juego Me parece que Que con pelota Tenemos muy buenos jugadores De muy buen pie Y nos sacamos Positivos Somos un equipo que Por suerte Hace muchos goles Si ves Fuimos el equipo Que hizo más goles De más goles Exactamente Bueno, vamos a presentar A los protagonistas A los que también Decíamos estuvieron dentro Del campo Tengo a Ignacio Fontela Acá a la derecha ¿Cómo te va Nacho? Todo bien Bueno, ¿qué posición? Lateral Lateral ¿Y cómo estuvo el campeonato? ¿Con qué sensación te quedás? ¿Jugar en una cancha Obviamente De fútbol profesional Porque Donde juega Miramar Los espacios Obviamente son Son diferentes A los que uno venía acostumbrado Igual yo ya venía acostumbrado De haber jugado En Aufi Ahí en central Y en cancha de once Y ya estaba bastante acostumbrado Igual Mi campeonato Fue muy bueno La verdad No tuvimos problemas Problemas ahí Que sean graves Así Claro Y ¿Con qué jugador Te caracterizas? Con Pelado Cácer ¿Pelado Cácer es? ¿Por la ropa Que se pone? No, no No, como juego Por la ropa Por el juego Ahí va Por el juego Y después Internacionalmente ¿Algún otro? Marcelo Marcelo también Claro Son de tu posición Ahí que te gustan Antes que nada ¿Cómo te fue la escuela? Muy bien Cero bajos ¿Sí? Cero bajos ¿Y a dónde Pasamos a? Tercero ¿A tercero? ¿Con qué nota? Bueno Con ocho ¿Con ocho? Mirá Con medio ocho Bien el técnico Bien, bien Eso sí Eso también se motiva Imagino Desde el principio Tiene que estar ahí Arriba la mesa El estudio Es lo primero Y bueno Ellos saben que yo Si tienen bajas Lo estoy ahí Pero estás preguntándole Tú siempre O ellos tienen que traer El carnet No A ver Preguntar también Yo también Te digo Che pasé con 12 No Ellos siempre me mandan Técnico Seba O Ya que estamos acá Me dicen Me dicen palillo ¿No? Pali No tengo bajas Ah ya los pibes Te dicen palillo Ya perdí No, no Pero yo Eso es lo bueno Pero todos los dejo Y me dicen Seba No traje baja Opa Sabes que este año Este mes tuve medio Y bueno Y yo ahí ya Si ellos saben Hay una política En juveniles Este año Que se Lo dio central Pero en realidad Viene de bola el futuro Que con más de cuatro bajas El club Le retiene el carnet Y no pueden jugar Es como que bueno Ellos saben Que tienen que estudiar Este año Todavía no estaban compitiendo Pero ellos saben Que el año que viene Que el club Si tenés más de cuatro bajas No puede jugar Te retiene el carnet Ahí está Bien Nacho ¿Va a ir fútbol? ¿Hiciste todo central siempre? Sí ¿Y siempre jugando lateral izquierdo? ¿O ahí en la defensa? No En Aufi jugaba de Sabero De Sabero central ¿Y ves? ¿Ves? El otro día Con esta primera experiencia Obviamente de cara A lo que se viene Va a ser más Todavía Pero hay una Se ve una diferencia De Aufi ¿No? Obviamente Sí Es una diferencia Ya La disciplina que hay que tener Y todo eso O sea No andar peleando Ser por ahí Ni tipo Andar de fiestas O sea ¿Vos sabías salir a bailar No salís más? Ya me dijiste Que ya dejaste el tema De los bailes A la discoteca Que ya no salís más A partir de ahora ¿No voy a tener? No ¿Facebook? Sí ¿Redes sociales? Sí Sí ¿Y celular? ¿Cómo hacen con el celular? Viste que defensor pone el celular En un cajocito ¿Cómo se maneja esto? Ellos no No han tenido problemas En celulares Si ellos saben Que llegan a la práctica Lo guardaron en la mochila Quedó en la mochila Y cuando se va O sea en el vestuario Que se hable algo Por lo menos Che ¿Cómo te fue? No No son de usarlo en un vestuario Es más Yo les digo Lleven un parlante Ponen música Están continuamente Me gusta eso Y no Pero no El celular Mientras están en el complejo No lo usan Ni en el vestuario Tampoco Claro Pero no hacen de sacarlo Ellos ya tienen No Ellos ya saben Incorporados Que lo dejan guardado Llegan y automáticamente Lo guardan en la mochila No No hemos tenido ningún problema Tienen su grupo interno Donde le deben dar palo al técnico Pero bueno Ah Tienen un grupo de whatsapp Tienen un grupo entre ellos Que yo no estoy Y después estamos En que estamos todos Creo que Tengo el número de grupo Ah bueno Después de Capturas Ya me creo que Me dijeron el nombre Que es Todos a palillos Ah si Todos a palillos Todos a palillos Bueno Después del nacho Voy a pasar con Matías Moreira ¿Cómo estás Mati? Muy bien Bueno y ¿Qué posición? De enganche De enganche Bien ¿Y Babi Fútbol? ¿Dónde hiciste? En Ombu Junior Ombu Junior Siempre Y viniste Después fuiste a Wander Sí Y ahí a Wander ¿Siempre la misma posición O cambiaste alguna vez? Jugaba de volantes O llegué a jugar De lateral derecho A veces Claro En Babi Fútbol Cambia un poco La posición Que después jugabas Doble 5 Doble 5 Y ahora decías Estás de enganche De enganche Bien ¿Y cómo? ¿Qué te pareció el campeonato? Sí Muy buena Muy buena experiencia Llegar del primer tiempo Y 5 minutos callados Donde solo hablan los técnicos Después empezar nosotros Ahí a hablar Muy buena Bien Y Como le preguntaba A Ignacio ¿Tenías vos también Redes sociales? ¿Manejaste todo uno? Y el otro día Ya sacaste con la copa Y ya subiste ahí Al Instagram ¿También tiene? Instagram Solo Instagram Solo Instagram Facebook no Muchas solicitudes Y eso ya De las chicas Y eso Te están atomizando mucho Y eso ¿Y con qué jugador Te caracterizas? Uruguayo Ventancur Y Está Internacional Tony Cross Tony Cross Y Ventancur Está bien Bueno ¿Y el vestuario? ¿Cómo es el vestuario? Ahí con tus compañeros ¿Quién lleva el parlante? Me interesa eso Porque Siempre cuando vienen acá Los equipos grandes Los de primera Les pregunto ¿Quién maneja el parlante? ¿Con qué música se escucha? ¿Quién lleva el parlante? Hay veces que lo llevo yo Si no Lo lleva El golero El golero Yo te veo con cara Como que si lo llevas vos Tienen que sonar algunas plenas Me parece No Más reggaetón Reggaetón Ya ha cambiado Y ese vestuario Todo reggaetón Han cambiado De 2-1 Hasta Bad Bunny Maluma Maluma Y hay algunos ¿Se animan a cantar algunos? Si obvio La otra vez Un amistoso que hicimos Y después del partido Nos pusimos a escuchar música Quedamos todos afónicos De tanto y tal Y cantar y todo Y era fiesta Ahí en el vestuario Ni que hablar Bueno ¿Y los técnicos cómo son? No, la verdad que Sin palabra Sí, sin palabra con ello Muy bueno en todo sentido Futbolísticamente Dando como persona Siempre Nada que decir Por eso Por eso el tema de WhatsApp Es cambiar el nombre No hay que No hay que tirar tantos palos ¿Y cómo te fue en el estudio? Bien, de bien Pasé sin ninguna gaja Promovido con 10 Bien, bien, bien La verdad que está Buen nivel Buen nivel ¿Hay alguno ahí como que En la clase Ahí en la clase No, en el equipo ¿Alguno que anduvo medio flojo? No, más o menos No tuvieron por ahí Siempre hay alguno Que le cueste un poco Pero no Nada que preocupe Vamos a hablar así No hay nada que preocupe Todos solucionan 3 Creo que 3 fue el máximo 3, 4 Fue el máximo que hubo Pero bueno Ya sé, ellos ya saben Que se van a tener Que poner las pilas En el estudio Es lo que En realidad Es lo que yo les pido Yo siempre les digo Que el fútbol Es algo que Que está Hay muchos Y yo les soy realista De los Hoy No sé Hoy somos 30 De los 30 Uno Dos pueden llegar Claro, es verdad Y el estudio Hay que optar Para que Hay una carrera Y hoy para jugar Para jugar al fútbol Tenés que tener un estudio Y tenés que estar bien de mente Y el estar agilizando Y estar estudiando Te ayuda a la cancha A pensar mucho más rápido Sí Y se demuestra Con los jugadores inteligentes Que le van bien en el estudio Son inteligentes Es verdad Es verdad Eso es muy cierto Y está bueno Que obviamente Vaya Hoy A ver Uno Uno jugó al fútbol Y la verdad Que no se priorizaba nunca Eso Yo me acuerdo Cuando yo llego A practicar Llegué a practicar Nomás en séptima De Liverpool El técnico De séptima Nos decía Que no servía para nada Al fútbol Porque hacían correr A la vuelta A la cancha Nada más Lo único que hacían Era correr A la vuelta A la cancha Y no querían más nada Y es un poco cierto Está bueno que se cambie esa idea Es algo que siempre yo Yo soy técnico Hay fútbol también Tengo una 2009 Ahí del Celiar Que los saludo Le mandamos un saludo también Fue donde comencé Y es verdad Lamentablemente Liga piedra blanca Lamentablemente El vado de fútbol El que El que está como orientador técnico Es un padre Es un tío Es un abuelo Que va cansado a trabajar Y que va a dar una mano Y que lamentablemente Puede saber de fútbol Puede no Pero no tiene la dedicación Entonces Vos vas a ver una práctica de fútbol No pasan todos los equipos Y equipos que va de fútbol Lo hacen muy bien Pero la mayoría de los equipos Va Le dan una pelota El técnico se pone a tomar mata Fuera Entonces cuando llegan A este tipo de fútbol Ahí se ve Sienten el cambio De que Hay que entrenar todos los días El trabajo físico El orden táctico Entonces El que hace un buen Baby fútbol Después es mucho más fácil El llegar Yo a ellos le hablo Las comidas del día ¿No? Yo a ellos le hablo Y le digo Hoy le digo Que es una cobertura Una cobertura larga Una cobertura corta Que uno toma Y el otro sobra Eso ya lo traen incorporado Porque por suerte Tuvieron buenos Pero hay otro niño Donde vos le decías Si le cuesta un poco más Entonces Eso hay que cambiar En el baile fútbol Que bueno Que un poco Se les enseñe un poco más A los niños En el baile fútbol Claro ¿Cómo sintieron Lo de la gente? Las tribunas Imagino la de la familia Que estaban ahí ¿Se dispersaron en algún momento Y se pusieron a ver la tribuna En algún momento del partido? Sí Algunas veces Obviamente Siempre se sienten nerviosos De que te estén mirando Y la sensación De tener que jugar bien De hacerlo bien Que siempre te pone Algo nervioso Un poco de nervios Y la ansiedad Y eso todo ¿A vos te pasó Mati? Sí De sentir que Personas de baile fútbol Que ya la conocés Como que estás más acostumbrado A personas que no conocés Que te están viendo Que sentís como que no querés Equivocarte Así como querés Claro ¿Y conoces la historia De Central por ejemplo? No Que fue campeón uruguayo Y eso todavía Ah sí Eso sí Lo sabes Es un equipo grande Cuando se pone la camiseta Jugadores que han pasado Por esos colores Son de estudiar eso Todavía no tanto Eso no tanto todavía Pero va a haber que estudiarlo Sí Hay que estudiar Igual Lo primero que les mostré Cuando llegaron al complejo Fue la foto mía Que está en el complejo Mirá Acá jugué yo Así que ya tienen Ya está Con esa ya Ya está Si Parillo llegó Vamos a llegar En ocho meses Tenemos que llegar nosotros Ahí también ¿Y a la sede central? ¿Al estado no? No Estamos ahí Lo que pasa es que Bueno Estamos ahí Empuja con Villarreal Como que no tiene Un poco apartado Pero va a salir Que viene Hay que meterse Hay que meterse Y me dijeron que estuvieron De alcanza pelotas Estuvieron eso Sí Eso sí Estuvieron de alcanza pelotas ¿Cómo fue esa experiencia? Varios partidos Sí Muy buena Los jugadores central También nada que decir Siempre saludando Ahora Los rivales también Mismo Le alcanza la pelota Agradece No hubo ningún problema Con alcanza pelota Por suerte No hubo ninguno Viste que algún partido Argentina Aquello que César Se portó muy bien Con algún Alcanza pelota ¿Vos también estuviste Alcanza pelota? Sí Estuvo bien Y nada más que decir Bueno Alguna mala palabra Se escuchaba ahí Pero estaba muy bien Pero para ustedes No Entre ellos O ustedes también O de la hinchada De la hinchada De la hinchada Eso sí Claro Eso no se va No lo vamos a poder Eso no lo vamos a poder Mirar No tenemos otra Mati ¿Vos tenés novia Eso? No No ¿No? No Pero en Instagram Seguimiento Hay Unos cuantos Like 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 Todo Con la copa La camiseta central Seba ¿Cómo se logró Está bueno saber Llegar a esta Lo que va a ser La sub 14 de central La captación Vos te encargas de eso Obviamente Tener office central español Me imagino que ya Da un puente A que sea un poco La base Pero también Saber si hay Con otras ligas Porque siempre Por lo general Equipos O equipos En especial Que ya Derivan en sus jugadores A las instituciones Si en realidad fue todo Nosotros empezamos Desde marzo Yo me junté Con el presidente Con Leonardo Correa En marzo Que la idea era Ya empezar a formar La pre séptima Nosotros queríamos Que era Empezar desde antes Era mucho Era conveniente Por ese sentido Por la adaptación Nosotros no queríamos Como ha pasado Con equipos Que han empezado A fin de año Prácticamente Y la adaptación Cuando lleguen A jugar el año que viene Se les va a complicar Entonces nosotros Empezamos desde antes Tenemos la ventaja Esa de que central Tiene office Entonces como que Un No es un requis A ver si se quieren Ir para otro equipo Se pueden ir Pero es como que bueno Seguir en central Tener las puertas abiertas Para nosotros Como yo le dije Es una ventaja Porque ellos Vienen a jugar Cancha grande Ellas juegan con Por la del offside Es algo Una ventaja Que ellos tienen Al resto Que viene Lo de fútbol Como yo conté Anteriormente Soy técnico Del celiar De la liga Piedras blancas Soy delegado General del club En la liga Entonces tengo contacto Con todos Con todos los cuadros De lo de la A De la B Y hay un acercamiento Entonces nos comunicamos Lo invitamos Entonces hoy tenemos Equipos Tenemos jugadores Del día Piedras blancas De huracán Villegas Tenemos jugadores De siete estrellas Tenemos jugadores De ituzango Tenemos jugadores De celiar Tenemos jugadores De primavera Todos jugadores De De Piedras blancas Después se fueron Arrimando Como bueno Se arrimaron De on bus Se arrimaron Bueno Tenemos de fénix También Se arrimaron De maeso De alumni Y eso también Fue un boca a boca Yo a través De la página Juveniles También hice Llamados Y citaciones Que Que fue muy bueno Nuestra estrategia Porque nosotros Las primeras prácticas Las hacíamos en el complejo Y es complicado Llegar al complejo Por primera vez Entonces nosotros Hablando ahí Cómo podemos hacer Para atraer Nosotros hacíamos Las primeras prácticas Y iban tres, cuatro Tres, cuatro Eramos así Arrancamos así Tres, cuatro Y bueno ¿Qué hacemos? Tenemos que empezar A hacer algo Porque si no Se iban a desmotivar Los que estaban Y bueno Decidimos que bueno Central está Está relacionado Vos hablas central Y te sale el Parque Valle Entonces tomamos Como iniciativa Hacer un día Practicar en las canchas De Mirador Rosado Enfrente al Mendespiano De Badecuba Entonces dijimos Bueno vamos a citar ahí Que la gente ya está Y capaz que es más fácil Llegar ahí por primera vez Que ir directo al complejo Y ahí empezamos La primera vez Que ya pasamos De ser tres Cuatro A ser veinte Dijimos bueno Es esto Ahí vimos el cambio Entonces ahí empezamos Bueno un día a la semana Todos los miércoles Y vamos a practicar ahí A la cancha de Mirador Rosado Y terminamos siendo Prácticamente Han pasado Más de cincuenta Sesenta Y hoy en día Ya tenemos Un veintinueve jugadores Fichados Y entre los fichados Y los no fichados Creo que somos treinta y cinco Ya tuvimos que hacer filtros Pero somos treinta y cinco Claro 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 Pero está bueno eso Y yo siempre digo Lo mismo La verdad Juego ahí Nunca me tocó jugar ahí Pero digo jugar Y ver el estadio centenario ahí Me parece que es una motivación extra Como que uno ve el estadio ahí Es como decir Si haces las cosas bien Y si tenés suerte También un poco de suerte Vas a llegar a estar ahí O sea estás un día capaz que ahí Y del otro día capaz estás ahí adentro Creo que la motivación Este también Extra Que hoy se habla tanto de motivación Y que me imagino que los técnicos Lo manejan y mucho eso No no si eso Siempre los tenemos Los tenemos motivados Por eso también buscamos El tema de que fueran alcanzaplotas En el clausura de la B Fueron todos los partidos Alcanzaplotas Fueron ellos Íbamos rotando Los ocho iban Y eso también Estar ahí Ver un partido Estar con los jugadores de primera Entrar al vestuario Con los jueves Entrar por el túnel Todo eso también nosotros Lo que buscamos Era esa motivación Como decir Bueno Si hago las cosas bien En un par de años Voy a estar yo acá Claro claro Entonces también buscamos eso Y para ellos Fue una experiencia Entrar por el túnel Estar ahí En el entretiempo Entrar a la cancha Pelotear Y todo eso Creo que Es una buena experiencia Seba Muchachos Gracias por Por haber estado con nosotros Suerte Ojalá que Quien le diga que años Siguientes Yo no sé si seguiré Estando acá sentado Pero Que puedan estar en Rupa Al Ascenso Te ves Ya seguramente va a ser Capaz que algún hijo De alguno de nosotros Que vaya a estar acá Haciendo el programa Pero en serio Mucha suerte Felicitaciones por Por la copa Este Por lo que hicieron Por lo que están haciendo Y bueno Felicidades también Buen 2019 Bueno Muchas gracias Vuelvo a darle las gracias Por habernos invitado Y bueno Espero que Que ellos Se hayan sentido cómodos Mati Gracias por haber estado Y bueno Pero ya también Para mandar algún saludo Primera vez en cámara ¿No? Sí Primera vez Bien La verdad que La llevaron espectacular Jugadores profesionales Acá la han pasado mal Y ustedes la han llevado De taquito La verdad Eso me parece que es base de Instagram Eso Base de video Un videito en Instagram Viene bien Vamos arriba Muchísimas gracias a todos Y tal Salud a mi familia De siempre estar Desde los cuatro años Acompañándome Desde la cancha Y tal Y bueno Está bueno eso Nacho Nada de nada Un saludo para mi madre Que está en el caso mirando Y para mi compañero Compañero de fútbol Están practicando Vamos a Están practicando Están en la práctica Están practicando Los beneficiados fueron ellos Que pudieron salir ahí Para estar en la entrevista Se salvaron del profe Se salvaron del profe Uy bueno Se viene la pretemporada Ya se complica Y a empezar a ver el fútbol real Muchachos Gracias en serio Por haber estado Y felicitaciones Por el campeonato Las medias ¿A quién se le entregó? Carolina Carolina Simpoli 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 Muy bien Tuvieron también Tuvo un par de inconvenientes Ahí pero Bien 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 Era un paso aparte Era un bloque aparte Pero las medallas Están todas Están todas Están todas Están todas las medallas ¿Se confundieron algunos De eso o no? No 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 Bien bien Una chance nomás Si si bien bien Bueno Carolina Que estuvo representando Obviamente Estuvo Ramón también Sacando alguna fotito Y todo así que Estuvo muy interesante Eso Ya se va a venir Alfredo Tonero Para hablar más De este campeonato Con Fernando Cinsuelo Así que después del corte Seguimos hablando De este torneo Con decíamos Con el organizador Con la gente de Miramar Y con el que llegó el título Que fue Rumbo al Ascenso Al corte Y venimos con más De Rumbo al Ascenso TV Carnicería Que locura Los mejores cortes La mejor carne La tiene Que locura Reparto A Restaurants Y parrilladas Abierto de lunes a sábados De 7.30 a 21 horas Y los domingos De 7.30 a 13 horas Carnicería Que locura General Flores 3319 Teléfono 2 200 8180 Bluestar Servicios integrales Servicio de portería Limpieza Vigilancia Y eventos Gonzalo Ramírez 2097 Teléfonos 2410 7562 Y 097 091 192 Calufe Tu mini shopping En el Paso Molino Compras Paseos Y servicios En más de 50 locales comerciales Disfruta De un perfecto día De compras Con total seguridad Mini shopping Calufe Un lugar diferente Un lugar para vos A Graciada y San Quintín I can't fight this feeling any longer If I lay down my love To come to your defense Cortiluz Nos ocupamos de todas sus cortinas Service, reparación y venta de cortinas plásticas De madera, metálicas y de aluminio Además tenemos todos los motores para todas las cortinas Si necesita tranquilidad Cortiluz Cortiluz Si necesita calidad Cortiluz 2-507-0358 2-401-4188 Cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.uy En el Prado y la Ciudad Vieja Encontra los sabores que querés probar Panaderías y confiterías Solanas del Prado Servicio de Lanchi Catering En el Prado Lucas Oves 902 Frente al Círculo de Tenis En la Ciudad Vieja Rincón 678 Esquina Bartolome Teléfono 2915-63-51 Panaderías y confiterías Solanas del Prado Bueno, muy bien, tercera parte de Rumbo al Ascenso TV Estamos con un gran amigo Organizador de hace años del torneo Un ícono juvenil ¿Eh? Un ícono juvenil Un ícono El ícono El ícono El ícono El ícono El ícono El dirigente más Eh... 76 Prácticamente Casi siempre en juveniles ¿No? Siempre dando una mano en otras cosas Pero... Este... Y estamos desde ahí De esa época ¿No? ¿Eh? Se habrá visto juveniles Más de cuarenta años Se habrá visto Hemos visto Hemos visto muchos jugadores Técnicos ¿No? Gente de Miramar De Misiones también ¿No? Igual Ahí estamos ¿No? ¿Eh? Del Nacho Rizzo para adelante Y antes del Nacho Rizzo también Sí Sí, sí, sí Mucha gente La verdad que Este... Sí Por supuesto Hemos visto ¿Algún caso de eso Que vos dijiste Este juvenil lo vi O pasó por acá Y triunfó Este... No sé En un equipo grande O en el exterior En la asociación uruguaya Palito Pereira ¿Por qué? Bueno, tenemos a Palito Tenemos a Papelito Fernández ¿No? ¿Eh? Tenemos Bueno En Nacho Rizzo, ¿no? Sí Eh... Salió de Miramar Lo disfrutó un poco Miramar Fue para Danubio Y después hizo su carrera, ¿no? Hoy es técnico, ¿no? Campeón de la cuarta división De defensor, ¿no? De Sancho Este... La verdad que Son de las cosas lindas, ¿no? Que uno... ¿Eh? Te reconforta, ¿no? Claro Este... Y está... Una cosa linda Que me pasó Antes de entrar acá Al programa Me llamó José Denis ¿Mirá? Está en España Erradicado ¿Mirá? Está trabajando en fútbol Y bueno Y se erradicó allá Hace cinco o seis meses Y bueno Estaba Para saludarme Recordar, ¿no? El pasaje de Miramar Y bueno Buena gente Sí, sí Muy buena gente Y bueno Y como siempre Informarse de la formativa ¿No? Este... Y bueno Que estaba a las órdenes Y bueno Muy bien, ¿no? La verdad que Este... Fui uno de los que lo propuse En Miramar Me lo recomendaron Y bueno Este... Está Más allá de cómo le fue O... En fin, ¿no? Hay que tener Otras suertes En las actividades, ¿no? Pero Su trabajo ¿No? Digamos No dio Los resultados Los números, ¿no? Lamentablemente Bueno, está Pero es un gesto lindo ¿Eh? Así que está en España Está en España En una localidad A una hora de Barcelona Me dijo No recuerdo ahora Este... Y bueno Inclusive más Mandó jugadores De la 2005 Él está en Uruguay Buceo, ¿no? Claro Yo creo que me va a mandar Al hijo 2005 también Este... Y bueno, está Son cosas lindas, ¿no? Es una anécdota Que me sucedió Antes de ingresar acá, ¿no? En Juveniles Destacar Que Miramar Misiones Mantuvo Primera... Mantuvo el equipo En la primera de Juveniles Sí, sí En la Serie A En la Serie A En la Serie A Sí, sí, sí Donde juegan los grandes Donde juega Defensor Que fue campeón Sí, sí, sí Donde juega Danubio Liverpool Liverpool, Wanda River Sí, sí Todos los equipos grandes Miramar Se pudo mantener El año pasado Recuerdo el año pasado Que estuvo también peleando Que yo De acuerdo que Que logra la permanencia En la segunda división profesional Y a su vez también logra El ascenso No, seguir en la Serie A ¿Fue el ascenso? Fue el ascenso El año pasado fue el ascenso El ascenso, ahí está Campeones en cuarta y quinta Con Gustavo Israel Y bueno, las demás Y sumaron para lograr El primer lugar en el ascenso ¿No? Y este año Tuvimos a Gustavo Lo tuvimos el fin del año pasado El fin del año pasado Sí, sí Hace un año exactamente Sí, sí, sí Y como decíamos Y una divisional Que estuvo muy buena calificación Que fue la sub-15 Exacto Que terminó en cuarto lugar De las cinco categorías En la general entramos Sí Y en la general el séptimo Pero es muy bueno ¿No? Teniendo en cuenta que Delante nuestro Están los monstruos ¿No? Defensor nacional Peñarol Liverpool Danubio River Wanda 18 puntos No los pudimos disputar Por falta de pago Por suerte Ahí apareció Unos allegados Familiares de jugadores Y bueno Dieron una mano ¿No? Porque lamentablemente El club como sabemos No está en una buena Ubicación O mejor dicho Y dejamos agradecer A Marcelo Romero De Cortiluz también Sí Que dio una mano importante Colaboró muy importante Sí Gracias a él Y también pudimos Realizar un viaje De competencia A San Carlos ¿No? Claro La verdad que Y bueno Gracias a él también La colaboración En la En la sponsorización De las camisetas ¿No? Sí Muy importante Y también un grupo De hinchas Y asociados De Miramar Misiones Que se acercaron ¿No? En los cuales Había Ex directivos ¿No? Y bueno También con juveniles Dieron su mano Y gran mano ¿No? En un momento Muy crítico En lo económico Que tiene el club Miramar Misiones ¿No? Alfredo Y en bravo también Mantener el tema De juveniles Como decía Fernando En la Serie A Cuando un equipo Hoy Bueno Si bien Hay que ver Qué pasa Con el tema Del reclamo Que ha hecho Pero un equipo Que va a jugar La tercera categoría ¿No? Claro Es bravo Mantener eso Y también Lo que yo creo Que en juveniles Se maneja muchísimo más Una palabra Que hoy Se maneja abiertamente En todo Uruguay Que es la motivación ¿No? Para el jugador De juveniles Motivarse Cuando el equipo Está en la Serie Exacto Sí, sí Sí Martín Justamente Los Los Chiquilines A los jugadores De la cuarta división Del año 99 Los últimos partidos Me preguntaban Qué será De nuestro futuro ¿No? Qué importante ¿No? Pero Yo no les podíamos Decir nada ¿No? Digo Bueno Lo verá el técnico Vendrá No sé ¿No? Pero Es lo que tú decís Eso Para ellos Se van a encontrar Con algo Que ¿No? No sé Si Habrá Algún jugador Que se ha visto Yo supongo Que sí Pero Como no sabemos Nada De todo eso ¿No? Lamentablemente Algunos Quedan En el camino Quedarán Por el camino O ir a nuestra Otra institución ¿No? O equipos De tercera división Plantel de tercera ¿No? Pero Este Es un Sí Es un hecho Muy Muy lamentable ¿No? Que sucedió Y bueno Es fútbol ¿No? Esperemos Mejorar Volver ¿No? Este Y bueno Trataramos de superar Las cosas Este Que se hicieron mal ¿No? ¿No? Sin ánimo de crítica Hacia compañeros De directiva ¿No? Alfredo Con respecto al torneo Que Que se organizó El de rumbo al ascenso Promesa 2005 Promesa 2005 ¿Cómo fue la organización? La Bien Bien Este Se hizo un reglamento Con normas básicas ¿No? De En cuanto a A la documentación A la puntuación ¿No? A A A A A A A como eran Los partidos Arbitrados por la escuela De árbitros De la asociación Guaya Fútbol Y Agradezco públicamente La gran colaboración Que nos dieron Los directores de la escuela Martín Vázquez Álvaro Zacarello Y Juan Cardelino ¿Eh? Donde ahí Ellos La escuela Este torneo Y creo que casi todos De este tipo Pero este lo tiene Hace años Como En el organigrama De ellos En el calendario Para evaluar A los árbitros A los futuros árbitros ¿No? ¿Eh? Y estuvieron presentes Ellos para evaluarlos ¿No? Este Creo que se reciben ahora O O están en el primer año De curso ¿No? Lo importante Es muy importante Cada equipo Juega cuatro partidos ¿No? Cada equipo Juega cuatro partidos Sí, sí Fue importante Porque Bueno Son cuatro partidos ¿No? Este Que dieron Este Vieron bien para todos ¿No? Este Vos me decías hoy en la radio Que en las cuatro jornadas Se vendieron Capaz que En algunas Más Más entradas De lo que se vende En algún partido De la segunda profesional Y sí Empezá que el primer día Fueron 189 Y el otro Anduvo en el entorno De 170 150 ¿No? Este La verdad que Este Para nosotros Este Yo que sé Comparando ¿No? Con Con otros El caso De la segunda división Profesional ¿No? Que a veces Ni alcanza ¿No? Sí, sí Pero la verdad Que el público Tranquilo ¿No? Disfrutó de todas Las jornadas ¿No? De Yapa Tuvimos ahí Un espectáculo El fin de semana El 15 El 7 Y el 8 Ahí que había Una actividad En el parque Valle ¿No? Y el sudamericano Este de Cártir ¿No? Comprende Este de Sago Y Domingo ¿No? Así que fue completo Que fue completa La fiesta Ya el año pasado ¿No había hecho? Sí, ya había hecho Sí, sí, sí Recuerdo que hubo un partido En el Menepeano Nosotros relatamos Que para entrar y salir Era un tema Sí La previa, claro La previa Recuerdo que la previa Fue mucho más Que se sentía muchísimo El ruido Ah, sí, sí Alfredo, feliz año Bueno, muchas gracias Muchachos Fernando, Martín A todo el equipo De rumbo al ascenso ¿No? La presencia del fotógrafo Que tomó notas gráficas ¿No? Y el aporte Que ustedes siempre hacen Que hacen ¿No? Para que este torneo Pueda realizarse Todos los Diciembres de cada año ¿No? Así que muchas gracias Gracias a vos Por el apoyo Y bueno Estamos a las órdenes Muchas gracias Buenas tardes, gracias Alfredo Tonelo Dirigente de Mirabar Misiones Pasó por aquí Por rumbo al ascenso Corte Y ya venimos Con la última parte Carnicería ¡Qué locura! Los mejores cortes La mejor carne La tiene ¡Qué locura! Reparto A restaurantes y parrilladas Abierto de lunes a sábados De 7.30 a 21 horas Y los domingos De 7.30 a 13 horas Carnicería ¡Qué locura! General Flores 3319 Teléfono 2 200 8180 Bluestar Servicios integrales Servicio de portería Limpieza Vigilancia Y eventos Gonzalo Ramírez 2097 Teléfonos 2410 7562 Y 097 091 192 Calufe Tu mini shopping En el Paso Molino Compras Paseos Y servicios En más de 50 locales comerciales Disfruta de un perfecto Día de compras Con total seguridad Mini shopping Calufe Un lugar diferente Un lugar para vos Agraciada y San Quintín Salud identified X2 En el Paso Molino En el Paso Molino En el Paso Molino Cortiluz Nos ocupamos de todas sus cortinas Service, reparación y venta de cortinas plásticas De madera, metálicas y de aluminio Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas Si necesita tranquilidad, Cortiluz Si necesita calidad, Cortiluz 2-507-0358 2-401-4188 Cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.uy Última parte de Rumbo al Ascenso TV Estamos con la gente de Rentista Con el cuerpo técnico Con Alejandro Capuccio Y con Humberto Melo Alejandro, ¿cómo andás? Muy bien Gracias por venir Para mí es un gusto Bueno, Humberto lo mismo Bueno, ¿cómo andás? Un gusto estar acá Bueno Balance de este año Te tocó un equipo ya con Con dos entrenadores que Que habían renunciado El equipo no venía bien Levantó bastante Pero bueno Queremos que nos hagas un balance De lo que fue tu etapa Es decir, como tercer entrenador De Club Atletico de Rentistas Bien Bien, sensaciones encontradas Muy buenos partidos Y otros no tanto Todos los buenos partidos En cancha buena Todos los malos partidos En canchas que no estaban bien Y también pagando un poquito De derecho de piso De no conocer al plantel Y llegar un martes Y competir el sábado Pero El balance no es malo Y aparte nos dio la posibilidad De poder conocer a los jugadores Para armar el plantel Vos sos un gran conocedor De lo que son las divisiones formativas De nuestro fútbol Para este próximo año Para el 2019 Donde van a continuar Si, si En rumbo al censo radio Nos decía justamente eso Que Rentistas confían en ustedes Para la próxima temporada Ya tenés más o menos Diagramado Cómo va a ser el plantel Vas a tener muchos juveniles Vas a tener los juveniles De otro lado ¿Cómo lo estás visualizando? Los juveniles van a ser los juveniles Que están en el club Que están en el club Los que van a venir Son los que le van a aportar Experiencia a esos juveniles Ah, ahí está Y bueno Estamos en reuniones Para ver las altas El tema es que se desdibujó un poco Al comenzar mucho más tarde Que primera Entonces tenemos que esperar Los contratos de primera A quienes se llevan Y bueno Dentro de los que queden Ahí poder apuntar Pero sí que tenemos diagramado Cuatro opciones Para cada puesto De los que pedimos Cosa de que si se van cayendo Tener Tener cuatro opciones Exactamente Humberto Se complica el tema De inicio del 27 de abril Hoy lo hablábamos Con algunos dirigentes De la segunda división No entendemos todavía Quien votó esto Porque yo hablo con un dirigente De un cuadro Otro de otro Otro de otro Y me dicen Es un disparate Pero alguien lo votó Alguien estuvo en la asamblea Levantó la mano Para ustedes Para diagramar esto Me imagino que es muy complicado Por seis meses Desde que termina el campeonato Hasta que empezaría el otro Pasaron seis meses Y también el hecho De los arranques Porque también hay muchos Hay muchos rumores De que quieren arrancar antes Como decís tú Claro El tema de que Todos los clubes Cuando uno habla Dicen que es una barbaridad Arrancar tan tarde Claro Los jugadores también dicen Que no se puede arrancar tan tarde Entonces tenemos también Alguna esperanza De que esa fecha Con el correr del tiempo Se modifica Pueda modificarse Para antes Entonces Es muy importante Nosotros ahora Estar en comunicación Y ver los datos Por cuándo arrancar Para Para la planificación de ustedes Y claro Nosotros tenemos pensado Siempre La idea era arrancar en enero Pero con estas fechas Con una idea Empezar en marzo Un campeonato Sí Las fechas lógicas Que arrancaron años anteriores Claro Pero con esto Estamos un poquito A la expectativa Te va a cambiar mucho Les va a cambiar mucho Mejor dicho Lo que va a ser El campo de juego Porque van a jugar En el único campo de juego Oficial Que tiene ese espejo sintético Sí Para bien Para bien Para bien del fútbol No de rentita solamente Y creemos que también El charrúa Se va a poder usar O sea que también Podría utilizarse Otra cancha Creo que le hace bien Al fútbol Porque baja el nivel de excusas Claro La pelota va Donde uno la tira No hay pozos No hay excusas El que tiene técnica Va a sacar ventaja Ahí te va a cambiar Un poco también El tema De la selección De jugadores ¿No? No No porque el modelo De juego Nuestro Apunta a jugadores Rápidos Y precisos Sí Porque el espejo sintético Lo que tiene es eso Sí Al no tener pozo No se te traigan las pelotas Y a correr Y a correr Se va a buscar velocidad Pero también Si no tuviéramos esa posibilidad Y tuviéramos una cancha Normal y buena Buscaríamos jugadores Precisos y veloces Porque el modelo de juego Nuestro apunta a eso La idea que tenés ¿Cuál es? Entrenar ahí Una, dos veces Tres veces por semana Todos los días Todos los días ahí De hecho Estas últimas tres semanas Entrenamos Entrenaron ahí Quizás cuando juguemos De visitante Que juguemos en canchas Que no sean Césped sintético Dos o tres prácticas De esa semana La haremos ¿Y cómo viste A los muchachos Con el Césped sintético? Hipermotivados Y mejorados 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 Porque el margen De error se reduce Entonces tienen que Tomar realmente Conciencia De que Hay que prestarle atención A la recepción Al pase Que el pase sea al pie Y no a un metro Entonces Realmente Mejoran Porque el nivel De concentración Y de motivación Aumenta ¿No notaste Al jugador De la segunda división Como más lento En base también A que la pelota Muchas veces En una recepción De pase Antes que llegue Al receptor Pica Tres, cuatro, cinco veces Y el jugador Como que está tranquilo Porque sabe Que la pelota Le va a llegar Tal vez No en los segundos Que tendría que llegar Sino muchos después Yo vi muy buenos jugadores En la B Sí Estamos de acuerdo Yo creo que no es cuestión Del jugador Es cuestión Del campo de juego Sí, claro Entonces ¿Qué sucede? Pero cada uno Se adecua también Mentalmente Sí Pero eso Empareja para abajo Si tú mirás De los equipos Que subieron Que jugaron En canchas buenas Como Plaza Con Dible Con Puerari Con cualquiera De los que jugaron Jugaron muy bien Sur Dorreo Bogliacino Etcétera Miranda Este Pudieron desarrollar Un muy buen juego De hecho Nosotros cuando jugamos Contra el hecho El partido en Colonia Fue espectacular Porque la cancha Era espectacular Y fue Y vuelta continuo Este Juventud Cuando tuvo la cancha bien Lo mismo Cerro Largo Cerro Largo Con la cancha bien También Entonces Yo creo que El jugador de la B Está un poco menospreciado Juega bien Lo que pasa Que no se le ponen Las condiciones adecuadas Yo creo que En función De que levanten Los niveles Del campo de juego Levanta El volumen De juego Y el espectáculo Y hay jugadores buenos Si tú te pones a ver Hay 3, 4 Técnicos Jugadores técnicos Y rápidos Que podrían jugar En la A Perfectamente Por equipo Del plantel actual ¿Qué jugadores Quedan para el año Que viene? Y tenemos que ver Porque se vencieron Prácticamente Todos los contratos No hay ninguno Que tenga contrato Si los juveniles Mi aspiración Es que Que sigan Jugadores como Por ejemplo Renato Es del modelo De juego que queremos Y el estilo De jugador que queremos Como para darte Un ejemplo De quienes queremos Que queden Bueno Renato César Es uno de ellos Es uno de ellos Exacto ¿Cómo visualizas El campeonato Que viene? Es un campeonato Para mí Muy complicado Muy competitivo Porque los equipos Que descendieron Hay algunos Con billetera Muy fuerte Uno se imagina Por ejemplo Torque Nosotros estamos Con muchas expectativas Creemos que Se están dando Por lo menos Hay muchas intenciones De poder armar Un equipo competitivo Y creemos que Las condiciones Con la cancha Y el complejo De rentistas Se están dando A favor A realizar A realizar Un trabajo Acorde De lo esperado Como dijo Alejandro hoy Para terminar Con las excusas Y que el trabajo Dependa mucho De lo que hagamos Nosotros Claro Entonces Nos dan Por lo menos Antes de arrancar Tener la expectativa De ser Uno de los De los actores principales De la categoría Por lo menos Es lo que aspiramos Y hemos tenido Muy buena respuesta Por parte De la gente De rentistas Que también quieren Que el equipo Sea un actor Importante En la categoría Me imagino Que cambia mucho El tema De la matriz De rentistas En la conformación Ahora de una sociedad Anónima deportiva Que sin duda Va a dar Una liquidez Al club Que capaz Hasta este momento No sé si la tenía O no Pero tiene Ahora seguramente Una solvencia económica Mayor a la Que tenía En los últimos años Comparto Y eso es lo que está En este momento Dando señales De que De que se vienen Cosas buenas Porque Vamos a poder jugar De local Cosa que no se pudo Jugar de local En todo el año Vamos a jugar En una cancha Este Pareja Y linda Más allá de que sea sintético Pareja Y linda Y que ustedes conocen Y que el resto no También También Eso es una ventaja Sí, sí, sí Pero como cualquier Cancha de local Exacto Claro Pero vos decís Como local Pero el sepe sintético No es igual Al sepe común Cuando yo jugaba En juvenil de nacional Íbamos a los torneos De local No jugaron Un solo partido Local Y uno El próximo año Va a tener una ventaja Creo que sí El tema es que La ventaja Que aprovechamos Claro Eso lo vamos a ver luego Si realmente Fue una ventaja Lo que sí vamos a tener Es al menos La mitad de los partidos En cancha buena Claro Que aspiramos a que Junto con el Nassasi Que está muy bien Con la de Tacuarembó Que generalmente está bien Con la de Atenas Que generalmente está bien Más la de Deportivo Que también está bien Termina jugando En un 75% De campeonato En canchas buenas Y eso va a hacer Que el nivel del campeonato Suba Pero no para rentistas Para todos Porque Torque Va a alquilar Una cancha buena también Que creemos Que va a ser Un animador Muy fuerte Al igual que Deportivo Madre Entonces Yo creo que El campeonato De la B que viene Va a ser un campeonato De mucho más fútbol Que otros años Y eso Va a hacer Que el producto Sea bueno Que ustedes tengan Mejores espectáculos Y también Mejores análisis También de los partidos Porque si salen Todos los partidos Cero a cero Es bravo Para comentar También Alejandro Humberto Muchas gracias Gracias por haber estado En este penúltimo programa De Rumbo al Ascenso Y a todos Nuestros televidentes Este es el deseo De una feliz nochebuena Una feliz navidad Nos estamos reencontrando Ya en el último programa De Rumbo al Ascenso Que pasen muy bien Chau 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 ¡Gracias!